Santa Fe Radio. Germán de los Santos. Periodismo de investigación y opinión. Escuchalo en Aire de Santa Fe. Radio. Léelo en airedigital.com. La web más leída en la provincia de Santa Fe. Bueno, primero Germán, bienvenido, gracias por estar ahí. Yo te había dicho a través de Silvia de la Negra que tenía un par de preguntitas tipo ping-pong sobre cosas que escribiste en digital para tener una idea. Los vínculos de Traferri con los jefes policiales que encubrieron un crimen. Esa fue una nota tuya de fin de mayo, principio de junio. Y después, también escribiste, Juego Clandestino, las justicias de Santa Fe, suma otro investigal, perdón, para que tengo la otra, la que tiene que ver con la situación escandalosa que se está dando con la Rauri. Lo escribiste también. ¿Cómo quedaron esas situaciones, Traferri y la Rauri? Justo. Perfecto lo que, el pie que me diste. No te puedo creer. Porque, sí, perfecto. ¿Me pasa siempre esto? Recién me acaban de comunicar. Ah, increíble. No está la fecha precisa, pero a mediados de agosto... No puedo creer. ...va a tener que concurrir a los tribunales de Rosario. No te puedo... ...que se gestó, digamos, a partir de ese fallo que hemos contado en varias oportunidades que obtuvieron los fiscales Luis Echapapietra y Matías Cederi. Bueno, a mediados de agosto, en, podríamos decir, menos de un mes, va a tener que presentarse Traferri, que va a ser citado a audiencia imputativa. Vamos a plantear esto primero. Nota... Exclusivo, premicia, premicia, premicia. Sí. Exclusivo. Recién me lo acaban de comunicar fuentes, altas fuentes judiciales de Rosario. Así que Traferri se tiene que... De mediados de agosto se concreta esta audiencia tan esperada, digamos, además que generó todo un proceso muy largo desde diciembre pasado, cuando el propio Senado rechazó retirarle los fueros a Traferri y después un fallo judicial del juez Mascali le da el aval a los dos fiscales que habían pedido imputar a Traferri. Ahora esto se va a dar. Y lo que vos decías de la Rauri, en los próximos días también va a haber una audiencia imputativa centrada en dos personajes. Primero, Chemes, José Chemes, que es el contador, un contador que está implicado en las operaciones de lavado de dinero en torno al juego clandestino, donde está Leonardo Peity, que está preso en una clínica en Rafaela, y Oscar Popila Rauri. Van a ser las dos personas que van a ser imputadas por los dos fiscales, Édere y Eschapea Pietra, en una causa, Luis, de lavado de dinero importantísima. Te diría, por lo que me comentan los investigadores, no es tan importante o más que la de juego clandestino. Porque este es el engranaje donde todo el dinero que se obtenía del juego clandestino, se habla de 3.000 millones al año, lavaba con empresas que se iban constituyendo y se iban pidiendo y haciendo operaciones de compra-venta de distintos bienes, autos, propiedades, que terminaban en manos de Leonardo Peity. O sea, esa era esta serie de maniobras que ahí están involucrados. Chemez, que es un contador, es vecino además de Leonardo Peity, era vecino. Y Oscar Popila Rauri, el ex corredor de Fórmula 1, un empresario muy importante de Granadero Baigorria, que es también amigo de Leonardo Peity y que además todos lo apuntan así. Es un hombre muy cercano al senador Traferri también. Perdón, y si no se presenta, o sí o sí, Traferri, con esta noticia exclusiva, anticipo... ¿Ponemos el exclusivo, Iván? Exclusivo, Aire de Santa Fe. Si no se presenta, o debe sí o sí presentarse, si no se hará buscado por la fuerza pública, Traferri. Sí, claro, como en toda audiencia imputativa, Luis, tenés un requerimiento para presentarte, una obligación, porque ahora a Traferri, después de este fallo, no lo protegen los fueros para no presentarse como, por ejemplo, postura que tomó cuando se tramitó esta causa judicial que cuestionaba a los fueros, que la defensa de Traferri ni siquiera se presentó a esa audiencia imputativa y hubo que, digamos, participó de la defensa, un abogado de la defensa pública. Ahora esto, las cosas son diferentes, es una imputación. Traferri se puede presentar. Si no, las consecuencias van a ser peores, digamos. Bueno, conste que anoche La Negra te avisó de que yo te iba a hacer un par de preguntas así, fuera de lo que es la nota. Te juro que esa sensación de justo preguntarte por lo que te terminan de avisar, que yo ni tenía la menor idea, porque te avisaron hace segundos atrás. Hace 15 minutos. Desde hace unos días que veníamos pidiendo esta información, porque sabíamos que en algún momento se iba a concretar, ahora nos confirman que a mediados de agosto se va a concretar esta audiencia imputativa. Todavía no hay una fecha precisa en la agenda del MPA, pero que se iba a hacer a mediados de agosto. Eso es lo que nos dicen fuentes de la Fiscalía de Rosario. Por eso tenemos al mejor. Por eso está en el podio con Monadeo, con Tarico, Germán de los Santos. El mejor en toda la información. Y hay otra causa, Luis, que también te quería comentar, aparte de la nota, que es muy importante y que la hemos desarrollado mucho en Aire de Santa Fe, que es la conocida mega causa de la estafa inmobiliaria en Rosario, donde hubo personajes muy pesados implicados. Y ahora hay un acusado, un imputado en esta causa, que es un ex agente de autos, Roberto Aimo, que ahora lo que está pidiendo o está presentando es una denuncia contra el fiscal Narvaja, que fue el fiscal de esta causa. ¿Y por qué es la denuncia? Porque el fiscal Narvaja retiró la imputación contra dos personas muy pesadas dentro de esta causa. Uno es el exgerente, el gerente del diario La Capital, Abdala, y otro de los implicados en esta causa muy importante. ¿Qué es lo que pasaba en el trámite de esta causa? El fiscal Narvaja había pedido una multa para estos dos implicados, que es Abdala y Jorge Oneto, un resarcimiento para el Estado de 91 millones de pesos. Al retirar esta imputación, lo que pasó fue que el Estado no cobró ese dinero en el perjuicio que habían hecho estos implicados en esta estafa inmobiliaria. Lo que dice Roberto Aimo es que el Estado está en deuda y que tiene que cobrar. Y que el fiscal, al retirar esta imputación contra Pablo Abdala y Jorge Oneto, dejó al Estado provincial de percibir este monto de dinero por una mega estafa inmobiliaria. Con lo cual, es intrincado el caso, pero lo que sí es que se está cuestionando de alguna manera que estas dos personas, Pablo Abdala y Jorge Oneto, hayan sido sacados de la causa y que ahí tuvo muchísimo que ver el fiscal regional, Patricio Serjal, que hoy está preso en su domicilio. Para titular este informe tuyo sería Vientos de Cambio. Es por eso muy interesante lo que aparece en esta causa porque hay dos personas que inesperadamente fueron sacadas de la causa. A nosotros nos dicen que fue por orden directa del fiscal regional en ese momento, Patricio Serjal, que hoy está preso por cobrar sobornos, y que estas dos personas que fueron retiradas tenían que pagar una multa que nunca lo hicieron, de 91 millones de pesos. Este, digamos, personal del diario La Capital, de rango muy importante... Gerente del diario La Capital. ¿Gerente del área financiera puede ser? ¿Gerente del diario La Capital fue allanado en el año 2018? Fue allanado porque fueron a buscar documentación a la oficina de Pablo Abdala, que estaba implicado en esta mega estafa inmobiliaria que se gestó en un departamento, uno de los más caros de Rosario, en la Torre Acualina, en el quincho de la Torre Acualina, donde ahí varios personajes, escribanos, contadores, dentistas, gente, no eran ninguno, era un marginal, montaron a partir de una idea que se le ocurrió a Leandro Pérez, otro vendedor de autos, hacer una estafa y comprar un campo en Alvear, que era de una mujer a la que terminaron estafando. Y esto terminó con una causa muy importante donde se desentrañaron otras operaciones de este tipo, que eran estafas para quedarse con propiedades y campos que se habían gestado en ese quincho en la terraza de la Torre Acualina. Y ahí estaba este gerente del diario La Capital, como cerebro. Exacto. Uno de los que participaba de esa peña, entre comillas, era Pablo Abdala. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Así que tenemos la presencia de Taferri a mediados de agosto en un juicio. Tenemos lo de Pop y Larrauri, que puede ser un escándalo, me estás diciendo, de proporciones, por lo que hay de dinero atrás, 3.000 millones de lavado. Y tenemos esto otro de un grupo de personas que también están implicadas en una estafa millonaria. Tenemos para pasar un agosto peor que lo que decía el Sogaray. Hay que pasar el agosto. Si pasan el agosto estos tres, zafan, pero no creo que zafen. Hay vientos de cambio en la justicia en muchos lugares. Escuchame, como fue tan fuerte y tan importante, no quiero mezclarlo. En la semana charlamos del Día del Amigo, porque el Día del Amigo, Mansilla, el morocho Mansilla, tiene amigos en la policía y amigos en los narcotraficantes. Lo buscan todo y lo quieren encontrar todo. Todos, todos. Charlamos de esta nota fantástica que se titula, Mansilla, el prófugo que buscan la policía y sus enemigos, porque en un ratito lo tengo a Bonadeo, media hora desde Tokio y se me va a quedar todo. Sí, Luis, durante la semana te cuento esta historia que es interesante y sobre todo apasionante porque nos fueron contando también algunas cuestiones dentro de la cárcel que parecen de una serie de televisión. Pero aparte, qué primicia nos terminás de dar, qué datazos. Abrazo grande, chau Germán. Un abrazo, Luis. Germán de los Santos tiró tres primicias una atrás de otra, la más importante, con esa capacidad que tiene de tener siempre datos al tiempo, al minuto. A vos te lo cuento. Atención, Traferri va a juicio a mediados de agosto. Lo supiste primero en aire, porque en aire las noticias están primero siempre. Aire de Santa Fe, el gran multimedios de Santa Fe, la actualidad a toda hora.